Tu dices que me amas, y siempre lo harás, y que tus caricias a mi me darás, me tienes amarrado. Hay que amar, amarrado, donde nadie, amarrado, y me hacerás, si estás a mi lado, hay felicidad, no sé que me has dado, que siempre en mi estás, me tienes amarrado. Hay que amar, amarrado, donde nadie, amarrado, y me hacerás, y eso que tal vez me puedas dejar, puedas dejar, pero sé que tú no serías así, así. Sé que tú me amas, y siempre lo harás, pues como mis besos, ya no encontrarás, me tienes amarrado. Hay que amar, amarrado, donde nadie, amarrado, y me hacerás, y eso que tal vez me puedas dejar, puedas dejar, pero sé que tú no serás así, así. Sé que tú me amas, y siempre lo harás, pues como mis besos, ya no encontrarás, me tienes amarrado. Amarrado, hay que amar, amarrado, donde nadie, amarrado, y me hacerás.